Tú salvaste nuestra vida de toda opresión, curaste las heridas de nuestro corazón. Las tristezas de los hombres se convierten en alegría, pues has derramado la esperanza prometida. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven, ven, no tardes en venir, ven pronto Jesús. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente peregrinos de habla hispana, también a hermanos de lengua portuguesa que nos acompañan en esta Eucaristía. Estamos comenzando el tiempo de Adviento y nada más y nada menos que en el lugar de las apariciones, la capelina, lugar sagrado, lugar de la presencia de Nuestra Señora. Vamos a ofrecer la Santa Misa de esta tarde por las intenciones de cada uno de ustedes, de los peregrinos, encomendando especialmente a Nuestra Señora, a los hermanos enfermos, ancianos, suplicando a la Virgen al comenzar el Adviento por la paz en el mundo. En esta tarde nos acompaña el Santuario, nos informa la presencia de los siguientes grupos. Parroquia Jesús del Gran Poder de Isla Cristina, de la diócesis de Huelva, España. Comunidad de Adoración y Alabanza, Cristo Vive, de la diócesis de Madrid, España. Parroquia Villanueva de la Concepción, de la diócesis de Málaga, España. Colegio Adaraz, diócesis de Sevilla, España. La sed, bueno, la sed de Dios vivo de la diócesis de Sevilla, España. Las lecturas estarán a cargo de la parroquia Jesús del Gran Poder de Isla Cristina y la animación musical a cargo de la sed de Dios vivo de Sevilla. Preside la Eucaristía el Padre Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, de este pueblo que no sabe caminar si tú no estás. Condúcenos por el sendero de la vida, somos tu pueblo y tu heredad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, 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 ten piedad, Señor, tú que nos visitas con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Oremos. En este momento esta oración se llama oración colecta, en el que cada uno pone en el altar esa petición que antes nos decían, que se ofrecía el santo sacrificio de la misa por las intenciones de los peregrinos. Dios, pues que pasen por las manos de María tantas peticiones y súplicas que ahora tenemos. Oramos en silencio. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Amén. 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 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Visión de Isaías Hijo de Amús acerca de Judas y de Jerusalén En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor en la cumbre de las montañas más elevado de las colinas Hacia él confluirán todas las naciones Caminarán pueblos numerosos y dirán Venid, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por su senda porque de Sion saldrá la ley la palabra del Señor de Jerusalén Juzgará entre las naciones Será árbitro de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas No alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob Venid, caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Salmo responsorial Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Allá suben las tribus Las tribus del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ellas están los tribunales de justicia En el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Desean la paz a Jerusalén Vivan seguro los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Vamos alegres a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor, nuestro Dios Te deseo todo bien Vamos alegres a la casa del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Comportaos reconociendo el momento en que vivís Pues ya es hora de despertaros del sueño Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros Que cuando abrazamos la fe La noche está avanzada El día está cerca Dejemos, pues, las obras de las tinieblas Y pongámonos las armas de la luz Andemos como en pleno día Con dignidad Nada de comilonas y borracheras Nada de lujuria y desenfreno Nada de riñas y envidias Revestidos más bien del Señor Jesucristo Palabra de Dios El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre Pasará como en tiempos de Noé En los días antes del diluvio La gente comía y bebía Se casaban los hombres y las mujeres Tomaban esposo Hasta el día En que Noé entró en el arca Y cuanto menos lo esperaban Llegó el diluvio Y se lo llevó a todo Lo mismo sucederá Cuando venga el Hijo del Hombre Dos hombres estarán en el campo A uno se lo llevarán Y a otro lo dejarán Dos mujeres estarán moliendo A una se la llevarán Y a otra la dejarán Por tanto Estad en vela Porque no sabéis Qué día vendrá vuestro Señor Comprended Que si supiera el dueño de la casa A qué hora de la noche viene el ladrón Estaría en vela Y no dejaría que abrieran un boquete en su casa Por eso Estad también vosotros preparados Porque a la hora que menos penséis Viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos alegres A la casa del Señor Hemos repetido varias veces Esta aclamación Y así podíamos exteriorizar El sentimiento de alegría Que tenemos por estar aquí Junto a la Virgen Estamos alegres En la casa del Señor Estamos alegres Porque estamos en la casa de María Bajo de los cielos A coba de iría Tú, Madre nuestra Has venido al encuentro De cada uno de tus hijos Y hoy Tenemos Una vez más La oportunidad De encontrarnos Con tu sonrisa Con tu corazón De madre Que nos acoge Estamos alegres Porque estamos En tu casa Madre nuestra Gracias Por haber Venido A nuestro encuentro Y Encargar A los pastorcillos Que transmitieran Tu mensaje De paz Para los hombres De esta tierra No era La primera vez Que nos llegaba A los hombres Ese mensaje De paz Santa María Hace De altavoz Como este Micrófono Que tenemos aquí Que hace Resonar En toda la esplanada La voz Santa María Hace De altavoz De micrófono Para el mensaje De su hijo Jesucristo El mensaje De Fátima Los secretos De Fátima No son más Que el mensaje Del evangelio La buena nueva Del perdón De la Contricción Del arrepentirnos De nuestros pecados Así empezó Jesús Cuando empezó A hablar En esta tierra Convertíos Convertíos Arrepentíos Reconoced Vuestras obras Malas Y alcanzar la paz Para que haya paz En el mundo Tiene que haber paz En cada uno De nuestros corazones Por eso Cuando Tantos peregrinos Visitan Fátima Y a la Virgen Pues surge Mucho arrepentimiento Muchas confesiones Mucha reconciliación Porque uno ve Lo que hay En el corazón De cada cual Y precisa Una limpieza Un perdón Hoy Entre la palabra Sagrada palabra Que hemos oído De Dios Aparecía Ese que De las espadas Forjarán Arados De las lanzas Podaderas Todos tenemos En nuestro interior Que Cambiar Instrumentos Con los que hemos Quizá Dañado A otras personas O nos hemos Dañado A nosotros mismos Convertirlos En En instrumentos De paz De reconciliación Y así Alcanzamos Pues esa Alegría Que la Virgen Nos ofrece Reconociendo El camino De Del sacrificio Que tanto Nos cuesta Sacrificarnos Para vencer El mal Con el bien Hoy En la segunda lectura Que Se nos ha dicho Cómo Dejar Fuera Las obras De las tinieblas Y pongamos Las armas De la paz ¿Cuáles son esas armas? La Santísima Virgen Nos lo ha recordado aquí El sacrificio Sacrificate Entrégate A los demás Niégate Cosas Para obtener La paz En tu corazón Y alrededor Y por otro lado Esa otra arma Que da luz Que es El perdón Perdónate Pide perdón Y perdona Y perdona A los demás Así Venimos alegres A la casa Del Señor Estamos alegres En la casa Del Señor Y saldremos Alegres Mucho más De lo que vinimos A Fátima Tenemos que salir Alegres Contentísimos Porque hemos cogido Ese regalo Que la Virgen Ha puesto en nuestro corazón De que entendamos El sentido De las situaciones Difíciles De la vida Y que consigamos Perdonar A nuestros Deudores En el Evangelio Termino con estas palabras El Señor El Señor nos ha dicho Que estemos En vela Porque Él quiere Donarse A todos los hombres Pero dice Pues Uno se lo llevarán Y a otro Lo dejarán Pues que nosotros Seamos de los que Vayamos Con Él Porque hemos Acogido En nuestro interior Su mensaje Porque queremos Que dé Fruto Esta noche Si tenemos La suerte De poder Venir A rezar El rosario Juntos Que vayamos Reposando En nuestro corazón Todas estas cosas Y semos En vela Con este fresco Que nos acoge La noche en Fátima Bien abrigados Pero que le recemos Con mucho cariño Las Ave Marías A Santa María Para que despierte Nuestro corazón Acojamos Esa capacidad De sacrificio De perdón Y demos Mucha paz Y salgamos De Fátima Llenos De alegría En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Nos ponemos de pie Para rezar Para rezar El credo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes De todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En la espera Del Redentor Dirijamos Nuestras súplicas Al Padre Que está en el cielo Para que salga Al encuentro De nuestras necesidades Y de las De todos los hombres Por la Iglesia Peregrina en el mundo Para que haga partícipe A los hombres De la esperanza Que ilumina su camino Y despierte así En ellos El deseo Y la certeza De la salvación Roguemos al Señor Por nuestras comunidades Para que la cercanía Del Salvador Nos estimule a vivir Como hijos de la luz Rechazando En todo momento Las obras De las tinieblas Roguemos al Señor Por aquellos En quienes La dureza De la vida Ha apagado Toda ilusión Para que nuestra oración Y fraternidad Hagan Reflorecer En ellos La esperanza Y la voluntad De comprometerse Por un mundo mejor Roguemos al Señor Por los gobernantes Para que Por encima De todo interés egoísta Promuevan la paz Y el respeto A los derechos De los hombres Y de los pueblos Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que En la realidad cotidiana Nos encontremos Con el Señor Que un día Vendrá Como juez De la historia Roguemos al Señor Pedimos también Por la próxima Jornada Mundial De la Juventud Que se celebrará Este verano Para que participen Muchos jóvenes Roguemos al Señor Te rogamos Tú que revelas Oh Padre Que cuanto más Intensa es nuestra espera Tanto más rico Será el don Acoge nuestros ruegos Y aumenta nuestra esperanza En la venida De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Hubo en Cana de Galilea Una boda Estaba María y Jesús Con sus discípulos Y viendo que les faltaba Y viendo que les faltaba El vino María le dijo A su hijo No tienen vino 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 Jesús le responde Que tengo yo contigo Mujer Todavía no ha llegado Mi hora María Intercede por los hombres Y dice a los sirvientes Haced lo que él diga 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 Y Jesús manifestó su gloria Realizando el misterio de la salvación María, danos el vino nuevo a nuestra vida María, llena las cinajas que están vacías María, invítanos a la boda de la alegría María, y enséñanos a obedecer lo que Él diga Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de la redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar Por eso con los ángeles y arcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y mártires los santos Francisco y Jacinta Marto y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo José al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu podéis intercambiar un gesto de paz Jesús está en ti está en mí está en todos mis hermanos está en ti y está en mí está en todos mis hermanos que nace crecer las flores que nace descender el agua que nace nuevo tu corazón cada mañana que nace amanecer el sol quien llena de estrellas el cielo quien en la noche más oscura te da todo su consuelo y es Jesús que está en ti está en mí está en todos mis hermanos está en ti está en mí está en todos mis hermanos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme queridos hermanos nos disponemos para recibir la comunión recordando lo más importante estar en gracia de Dios por eso el Santuario de Fátima y más en este tiempo de Adviento es una invitación a reconciliarnos con Dios con el prójimo tienen toda la libertad para comulgar tanto en la mano como en la boca a los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes aunque hablara la lengua de los hombres y entendiese el lenguaje de los ángeles aunque tuviera y el don de profecía y conociese todos los misterios aunque tuviera plenitud de fe y pudiese trasladar montañas aunque repartiera mis bienes a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas porque el amor es paciente no se alegra con la verdad no se engríe es decoroso no toma en cuenta el mal todo lo cree, todo lo excusa y el amor sabe esperar sabe esperar sabe esperar sabe esperar sabe esperar no toma en cuenta la verdad no toma en cuenta la verdad no toma en cuenta la verdad esta es la madre del creador que es mi señor el sí de María hizo posible la encarnación del verbo inmaculado de nuestro Dios dichosa tú entre las mujeres dichosa tú que has creído dichosa tú que has dado a luz al creador Él es nuestro salvador que canten alegre las naciones que alabren el nombre de María y que todos unánimes cantemos esta canción esta es la madre del creador que es mi señor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta ven a librar al pueblo que tropieza bendita tú virgen María bendita tú bendita tú oh bella entre las bellas bendita tú y esplendorosa doncella que nos enseñas amar a Jesús que canten alegre las naciones que canten alegre las naciones que alabren el nombre de María y que todos unánimes cantemos esta canción que canten alegre las naciones que alabren el nombre de María que alabren el nombre de María y que todos unánimes cantemos esta canción que alabren el nombre de María Gracias. Gracias. Bendición de todos los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes que el Padre nos consagre al corazón de María, un aviso. La celebración del santuario continúa esta noche en este mismo lugar, 21 y 30, con el Rosario Internacional. Oración de consagración. Salve, Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres. Eres la imagen de la Iglesia, vestida de la luz pascual. Eres la honra de nuestro pueblo. Eres el triunfo sobre la marca del mal. Profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enseñanos, en este valle de lágrimas y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector. En tu inmaculado corazón, sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido a mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz de tus manos providentes, daré gloria al Padre por los siglos de los siglos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.